Muy buenas chicos, hoy os traigo un nuevo reaccionando a un nuevo fichaje de Atlético de Madrid Ya tiene su lateral zurdo, se llama Renan Lodi Brasileño, tiene 21 años, del Atlético Paranaense No le he visto jugar prácticamente nada chicos Algunos partidos, algunos clips que he visto por ahí de jugadas de él Y bueno, pues la temporada pasada jugó más de 30 partidos Dio 6 asistencias, incluso metió 2 gores Así que parece un lateral ofensivo, ¿no? Que da bastante juego arriba Esta temporada pues solo llevó a mente jugados 11 partidos de liga En los que ya ha marcado 2 goles y 2 asistencias Así que está haciendo unos números para ser lateral pues increíble Aunque por su poderío físico y demás y ofensivo puede jugar pues incluso de interior o de extremo ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal es este jugador Bueno, las cifras antes de empezar con las mejores jugadas de goles y demás Pues está en torno a los 20-25 millones seguramente se cierra el fichaje ¿Vale? No sé si se anunciará pues en estos días o poco En las próximas semanas se anunciará Pero vamos, yo apostaría porque los próximos días seguramente ya se haga oficial Por parte del Atlético de Madrid Así que bueno, vamos a conocer este jugador chicos Vamos a ver qué tal es, sus mejores goles, sus mejores jugadas Y a ver cómo juega Vale, este es Renal Lodi chicos, lo tenemos ahí con el 6 Vamos a ver qué tal A ver, a ver si empieza la jugada ya Ahí nos lo estaban mostrando Venga, empiezan ahí las jugadas Primer regatito, primera falta, primer palo Y se va al suelo Venga, primero ahí con la derecha Nada, ese balón va flojito al portero Regate ahí Se lleva dos por delante Y ahí la va a abrir Venga, sombrerito ahí Le acaban haciendo falta, otra falta más Ahí buen regate Se va bien el rival Otro sombrerito Venga, ahí recorte La pisa Se vuelve Y le hacen falta Madre mía La de falta Ya empezamos con las faltas Parece que un vídeo de falta Madre mía Y el gesto técnico Buenísimo La pisadita Y el taconazo Y cómo se iba del rival Venga, ahí la va a pegar La va a pegar Y ya acaba en nada El rebote Acaba en gol Al palo y dentro El centrito ahí Buenísimo Buah, asistencia perfecta Voy a centro Ahí pase de la muerte También Buen centro Chicos Buena asistencia A ver Ese centro Ese centro No acaba en nada Mirad Qué gesto Chicos Mirad Qué gesto técnico Cómo se ha ido De él Vamos a ver Ahí Se la lleva Se la acaba llevando Y palazo Y palazo al suelo Madre mía Cómo reparten Aquí en Brasil Cómo reparten En mi momento Las únicas jugadas Que estamos viendo 4 o 5 jugadas Que ya llevamos Y casi todas Y palos Otro palo Por ahí Hay buen tiro A ver Asistencia esa Uff La deja muy mal atrás Se la deja muy mal atrás Buen gesto técnico ahí Taconazo Ese balón va afuera Bueno Lo que estamos viendo Le gusta mucho Ofensivamente Animarse ahí al ataque Buena Buen disparo Tiene un potente Disparo Tiene Pues Un buen centro También Es un jugador potente Como estamos viendo ahí Fijaros con la potencia Que se ha ido La arrancada Y ha dejado al rival atrás Fijaros que centrito Que asistencia ha puesto ahí Buenísimo Ahí de nuevo Marcando gol Incluso Con la derecha Y ahí defensivamente Cortando Poquitas jugadas defensivas Estamos viendo Pero de momento Jugador potente Físicamente A ver El centrito ahí Uff El bote Se ha ido muy alta En cuanto he visto Que ha botado tanto el balón Sabía que se la comía El delantero Mira Buena asistencia ahí Que acaba en gol Hay potencia Potencia Línea de fondo Uff Y ha ido muy centrada El tiro Si no Ese balón Era perfecto Era buenísimo Ahí también Buen centro Pero acaba En nada A ver Línea de fondo Potencia física Recorte Y acaban haciéndole falta La acaban tirando Vamos a ver Por ahí Siguiente jugada A ver La pilla por ahí Esa nada No acaba en nada Esa jugada Línea de fondo De nuevo Pone el centro Ahí nadie Si llega a meter Alguien ahí La puntita O algo Ahí esa bola Acaba dentro Vamos a ver De nuevo potencia Se lleva del rival De nuevo Madre mía Otra vez falta A ver Contraataque Contraataque Ahora va muy veloz Vamos a ver La pone ahí Uff Un poquito corta Un poquito corta Se le ha quedado ahí De nuevo centro Y para donde el portero Vaya parada el portero También ahí Pero era muy muy Buen centro Vamos a ver Madre mía Madre mía Que palos Que taconazo ahí Buenísimo ese taconazo Y casi me lo pierdo Buen centro ahí Buen centro ahí De nuevo Ahí al primer palo Como la pica al delantero De nuevo ahí Con potencia El segundo palo El pase de la muerte Y llega el compañero Para empujar ¿Cuánta falta? Llevamos Me gustaría saber ¿Cuántas faltas llevamos? La deja ahí bien Y acaba en gol También Esa buena asistencia Vamos a ver Otra vez le daban el palo No se cae al suelo Seguía ahí la jugada Vamos a ver De nuevo ahí Asistencia Bueno Esa jugada Que la empezaba a ir Por la banda Y acaba en gol Madre mía Pero madre mía Habéis visto eso Vaya palazos Tío A ver Vamos a ver Siguiente jugada Se va ahí En velocidad Otra vez Para el suelo Y pone centro Pero ahí No acaba en nada Vamos a ver Potencia ahí Se va entre dos Se va entre dos Y otra vez Madre mía Tío Parece fútbol americano Esto ahí Poniendo pantallas Madre mía Hay buen tiro potente Que se la para el portero Iba bien ese tiro A ver Otra vez Arranca para adentro Velocidad Abre aquí abajo Y nada Esa jugada Acaba en nada El centro nuevo Fijaros que rosquita Que comba Pilla el balón Que comba Y ahí pues A puerta vacía El rol del portero Y la empuja fácil Mirad que buen corte ahí Contundente Al corte Tirándose al suelo Fuerte Y agresivo Bien defensivamente Igual que ofensivamente Y me está gustando Me está gustando este jugador Ahí bien Jugando Sin perder la bola De nuevo se va ahí Tres tíos Tres tíos con él Línea de fondo La pone Madre mía Vaya penalti tú Vaya bestia Que le pegan ahí Al delantero De nuevo falta Otra falta más Y bueno Creo que está acabando El vídeo chicos Últimas jugadas Ahí no va a llegar A ver el centro Desplazamiento largo Bueno No está mal Vamos a ver Línea de fondo Y ahí Se precipita Tirando Tenía que haberla puesto Yo creo Venga Esta me parece Que es la última jugada Bueno pues ahí acaba El vídeo chicos Este de Renan Lodi 21 añitos Brasileño No sé que os habrá parecido Dejadme en los comentarios Que os ha parecido A mi me parece un jugador Super técnico Me parece que ha dejado Detalles de calidad Bastante buenos Muy potente físicamente Muy rápido Le gusta mucho Encarar Ir línea de fondo Y ponerla Otras veces También Muchas veces Le hemos visto Pues otras jugadas Metiéndose hacia adentro Haciendo una finta Y metiéndose hacia adentro Buscando pues el disparo A lo mejor Aunque con la derecha No le he visto los tiros Que ha hecho muy fino De que sea muy Los zurdos suelen ser Muy zurdos Quitando algunos casos Excepcionales Y bueno Técnicamente le he visto bien Como he visto físicamente Potente Y luego pues En las únicas jugadas Defensivas que hemos visto Lo hemos visto contundente Y agresivo Así que bueno Parece un jugador interesante Para 21 añitos Y vamos a ver Si es el relevo De Felipe Luis Y si se acaba marchando También el brasileño O se acaba renovando Pero parece ser Que tiene muy buena Pinta a este jugador Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si es así Se agradece que dejéis ahí Un buen like Compartidlo Suscribid Si no estáis suscritos Para ver próximos vídeos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!